Tic Center, instrumentos musicales, equipos de sonido con los mismos precios de las revistas e internet, pero sin la tediosa espera y el pago del shipping. Calle San Juan, número 10, esquina aduana en Laya West, 833-6589, Toñitos Junior Pizza, Parque Julio Enrique Monagas en Ponce, La Fonda Criolla, Urbanización Los Cabos en Ponce, La Mejor Comida Criolla en Ponce, atendido por Freddy Cornier y empleados. Caribbean Cleaners, con su conveniente Auto Laundry en el sector 4 Calles en Ponce, 844-4266, presentan Lo que está pasando en la WWC. WWC se complace en presentar el super evento Honor vs. Traición, lo que debería ser, lo que puede ser y lo que será esta noche a pocas horas en la cancha José Pepín Sester en Bayamón, donde Sebastián Guerra se enfrenta a Samson Walker. Además, The Precious Juan Silver arregla cuentas con el León Apolo. A pocas horas comienza el gran evento Honor vs. Traición a la Patisa en Cuerro de Bayamón. Y eso es lo mismo que yo me pienso cobrar de ti, Apolo, tu traición. ¿Sabes qué? La semana pasada te paraste frente a estas cámaras y me dijiste que me ibas a dar la pena que mis papás nunca me dieron. No voy a jugar ese vlog contigo, Apolo, y me voy a parar frente a estas cámaras a decir que esta noche te voy a dar la pena que tus papás nunca te dieron. Porque yo estoy casi seguro que muchos pecos a te metieron en esa cara para poder enderezarte. El problema es que tú nunca quisiste aprender la lección. Pero ¿sabes qué? Esta noche tú vas a aprender esa lección, Apolo, sí. Porque tú vas a enseñar una lección a son de patada. Así que yo te recomiendo que vengas y te vengas todas esas 300 y pico libras que tú tienes. La gran fuerza que tú quieres, Apolo, porque te van a hacer falta. Apolo, quítate de la noche de que vamos a luchar lindo y bonito porque eso no va a pasar. Vamos a desrear de campana, campana, en una guerra que no es fácil. Esta noche en Bayamón no se pierda el cara a cara esperado entre el presidente de todo y todo sí, Víctor Llobica y Sabio Vega, donde tal vez muchas dudas serán aclaradas. Víctor Llobica, me invitas a mi casa, la Pepín Cestero de Bayamón. ¿Sabes qué, Víctor? A mi casa nadie me tiene que invitar. Yo sé llegar, entrar y salir cuantas veces me dé la gana. Invitas para hablar de lo que yo quiera. Yo no sé que tú te traes entre manos, Víctor Llobica, pero yo tengo muchas cosas que preguntarte a ti. Y yo espero que tú tengas las contestaciones correctas a mis preguntas. Al igual que todos mis sobrinitos están haciendo muchas preguntas, esta noche en la casa de tío Sabio Vega, Víctor Llobica, yo te voy a enseñar español 101. Sí, porque tú llevando tantos años aquí en Puerto Rico y yo... Esta noche, Llobica, si tú no me invitabas a la Pepín, yo te iba a llegar a tu oficina. Me iba a sentar allí con mis pies en tu escritorio a esperarte. Pero ya que la invitación está hecha, te voy a dar la bienvenida a la casa de tío Sabio Vega. Esta noche, las cosas son a mi manera o para la calle. Y en la lucha estelar, de honor de su traición esta noche en Bayamón, Mr. Rating Rey González expone el campeonato universal y arregla cuentas con Carlito Carabiancúl. Señoras y señores, ya obviamente esta noche, Carlito Carabiancúl o Carly Colón o Mediótre Colón, como te quieras llamar, vamos a luchar a un mano a mano por el campeonato universal. El domingo pasado, Carly, te dije que si esto no estaba firmado en este programa hoy, la lucha no iba a ser titular. Pero ya todo el mundo vio que mandaste al soplapote de Barrabá, tú no sabes con quién estás metido, pero el tiempo me va a dar la razón. Enviaste a firmar este contrato. Un contrato que obviamente, Carly, yo te di una vez un consejo. Te dije que en momentos difíciles es donde uno tiene que jugarse la fría. Y yo creo que en este caso, yo me la jugué fría, porque ya este contrato está firmado y aquí hay una cláusula, Carly, que tú vas a conocer esta noche, después que yo te derrote, maldita sea. Porque esta noche, si tú crees que te vas a apoderar del campeonato universal, te equivoca. Esta noche, Carly Colón, tú vas a pagar todo lo que has hecho, toda esa traición, toda esa cosa que has hecho, especialmente a tu viejo, lo vas a pagar. Porque, Carlito, eso no se hace. Y cuando te derrote, tú te vas a dar cuenta de la cláusula que hay en ese contrato. Porque yo me la juego fría hoy. Yo me la juego fría contigo esta noche en Bayamón. Así que, a toda la gente que se dé cita, porque Carly Sajal está diciendo que ha viajado del mundo. Pero, obviamente, viajaste del mundo y no te han dado la pela que yo te pienso dar esta noche en la cancha Pepín Cestero de Bayamón. Honor versus traición. Obviamente, aquí hay honor de sobra y en tu parte hay mucha traición. Y esta noche te garantizo que Rey González sigue como campeón universal. Y la cláusula, cuando yo te derrote esta noche, vas a saber cuál es. Esta noche en Bayamón, Rey González te va a dar, por una vez y por todas, a que mate. Ya todo está dicho, pero no escrito. Nos vemos esta noche, 8.35, en el Super Evento. Honor versus traición. Lo que debería ser, lo que puede ser y lo que será. Boletos ya están disponibles en la Boletería de la Pepín Cestero en Bayamón. Esto es WWC, porque hay cosas que nunca pasan de moda. ¡Gracias! ¡Gracias!